Y los habitantes de un pueblo llamado Mexicanos Con Jota en El Salvador celebraron comiendo y bailando a lo grande en el Festival de la Yuca que por primera vez reunía a casi 100 especialistas del exquisito platillo que es considerado un verdadero manjar en el pulgarcito de América. Walter Peñate estuvo entre ellos y nos cuenta lo que pasó. Una fiesta con color y sabor vivió la población de mexicanos en El Salvador que celebró el sabroso Festival de la Yuca uno de los platillos típicos más apetecidos por los salvadoreños. Mexicanos es yuca, hablar de mexicanos es hablar de donde se hacen los mejores platillos de yuca con su merienda pescadita y con las innovaciones que ahora traen nuestros emprendedores. Debido a la pandemia los salvadoreños no habían celebrado esta fiesta gastronómica que este año provocó largas filas de comensales que comieron hasta saciarse. Había yuca frita y salcochada, preparada por decenas de expertos quienes cocinaron una perolada de más de 3.500 platos para los asistentes quienes presumen que la yuca de mexicanos es la mejor de América. No hay yuca como la de mexicanos. El sabor, las fritas, todo es bien rico, los chicharrones. Pero lo bueno es poder compartir con los vecinos, con amigos y con familiares que uno tiene hasta tiempo de no verse. El festival de la yuca es tan propio como las pupusas y son parte del arte culinario salvadoreño. Es el preámbulo de las festividades patronales de mexicanos donde hasta extranjeros se dieron cita. Fue mezclado con ketchup, mayonaise y mazada. Es un buen loco, como se llaman. Son decenas de personas las que se han visto involucradas en la preparación del platillo más grande de la yuca en el municipio de mexicanos que por primera vez se celebra de esta manera. En San Salvador, El Salvador, Walter Peñate, Noticiero Estrella TV.